Buenas tardes, buenas noches, buenos días, de acuerdo al paralelo en que estén en el mundo y de acuerdo al meridiano, por supuesto, porque queremos hablar con toda la emigración venezolana que está de estarse en el mundo entero. También, por supuesto, nuestro país, del que hay tantas dificultades para conectarse, aún sin embargo, pues muchos me podrán seguir por mi programa habitual de cualquier día de la semana, de ahora en adelante, porque no hay ninguna fecha prefijada para conversar con ustedes en una modalidad que no es que sea nueva, pero es distinta, como venía haciéndolo. Estoy transmitiendo simultáneamente por YouTube, por Facebook y por Twitter, a través de mi canal habitual de Alberto Franceschi. Bien, el día de hoy yo quería fijar algunas ideas que son ya conocidas por muchos de ustedes, pero que quería precisar en una propuesta concreta. Amigos, nos estamos dirigiendo a una situación distinta a todas las conocidas durante décadas en Venezuela. Estamos en los albores de una crisis revolucionaria de poder, es decir, una etapa de cambios bruscos en la organización del Estado venezolano que puede perfectamente colapsar cualquier día de esto y ser necesaria una respuesta organizada de factores importantes a la sociedad venezolana que tendrán que pronunciarse sobre el tema central. ¿Cómo organizar este país? Desecho por la dictadura chavista que se convirtió en un Estado no totalitario al estilo de la Unión Soviética bajo Stalin o la Cuba de Fidel Castro y su heredero Raúl y su reciente más cercano que es el señor Díaz Canel. Tampoco es un Estado como el Estado chino. Es un Estado original, es un Estado autoritario, totalitario, como el Estado iraní. Tampoco porque no hay el elemento religioso que, digamos, ¿cómo se llama? Canalice lo fundamental de la ideología de ese Estado. Estamos en presencia de un Estado totalitario, pero en absoluta descomposición. ¿Qué significa esto? Que la unidad de esta república está en juicio, está en cuestión, está en entredicho. Vamos en un proceso creciente de descuadernamiento del país, de absoluta y total descomposición interna como parece que significaría la importancia de los acontecimientos que están en este momento jugándose. Si resuelvo algunos problemas que están presentándose en las transmisiones, quizás yo pueda entonces tener una posibilidad real de continuar con ustedes, pero con la dificultad que implica de estar transmitiendo simultáneamente hacia varias aplicaciones de YouTube, Facebook y la plataforma de Twitter. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. No quiero tener ninguna interferencia y con esto. Un segundo, para todos los eventos. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Trat차, un segundo. Gracias. ¿Por qué hay dos transmisiones simultáneas aquí? ¿Es la duda de si dejo todo eso como está o empiezo otra vez? Bien. Está accidentado, ya lo sé, pero tenía la alternativa de cortar y volver a empezar, pero ustedes habrán tenido la paciencia de seguirme en estos dos o tres minutos de sabotaje, de autosabotaje, mejor dicho. Bien, porque es cuestión del manejo de los aparatos. Ok. Estamos entonces en presencia de una situación absolutamente nueva en el país que viene dada por una situación inédita en Venezuela. Nunca tuvimos un Estado que estuviera estallando. Desde la época de Gómez, de cuando Gómez unifica a la nación, liquida a las guerrillas y los guerrilleros locales y erige el Estado venezolano sobre una base sólida de una fuerza armada que fue edificando a lo largo de su dictadura. Es decir, es prácticamente un siglo que tuvo total estabilidad el Estado venezolano. Ojo, había crisis políticas, había incluso cambios de régimen, porque a diferencia de lo que mucha gente crea artificialmente, creado por discusiones ideológicas falsas, el Estado siempre fue único. El Estado venezolano. Bajo Gómez, López Contreras, Medina, el golpe de Betancur y los militares del año 45, el gobierno gallego, las dos o tres fases de la dictadura de Pérez Jiménez y el gobierno de 40 años de los distintos partidos. Esos son gobiernos distintos dentro de dos regímenes particularmente. El régimen dictatorial de Gómez, también podríamos hablar de tres regímenes. El régimen dictatorial de Gómez, el régimen dictatorial de Pérez Jiménez y en el interregno, el gobierno democrático de elección directa de Betancur y de Gallego y luego el 58, la instauración del régimen de Estado de partido, de los partidos políticos de Ecopay, sobre todo hasta el año 98. Bien, estos distintos tipos de régimen siempre fueron de un solo Estado, el Estado que funda Gómez. Incluso Chávez administra un Estado gómezista, un Estado modificado por el régimen de los partidos políticos, de Ecopay sobre todo, y modificado por él mismo con la constituyente de 1999. Y bien, ese régimen bajo el chavismo cambió de naturaleza. Progresivamente instauró unas instituciones absolutamente distintas a la de la democracia de partidos. Inicialmente Chávez cabalga dos regímenes, el de la democracia de partidos y el suyo propio de partido único, que es a donde se dirigió todo el esfuerzo de la constituyente a partir del año 2000. Y bien, el Congreso nuevo de la Asamblea Nacional, mejor dicho, unicameral, instituida por la constituyente del 99, es ya un régimen que empieza a ser distinto y termina siendo totalmente distinto al Estado de partidos de la democracia política de los años, de los 40 años anteriores. Por eso, mis amigos, a veces la gente queda más bien inmerso en las inercias de estos tipos de regímenes distintos y cree que está funcionando bajo la tutela de un régimen político de la democracia formal del partido. Y no es así. Desde 1999, progresivamente, habiendo entrado en un Estado de partidos, pero de partido único, que se hace beligerante en anular los derechos de los demás partidos políticos, finalmente queda instituido como Estado de partido único, que es el PCV tutelando todas y cada una de las instituciones del Estado venezolano y la sociedad venezolana, totalitario en el sentido de que progresivamente fue invadiendo campos que eran ajenos al poder político, por ejemplo, el campo de la economía. El gobierno, con sus políticas monetarias y fiscales, con sus políticas respecto a la propiedad privada, de anulación de la propiedad privada, fue invadiendo espacios e intercistos de la economía, de factores sociales amplios, e incluso avance en el terreno cultural e ideológico al imponer un modelo educativo y al imponer una política comunicacional de Estado de partido único que terminó absorbiendo el grueso de los intercicios, pues esa sociedad venezolana, que dejó de respirar por el espacio de los partidos, de las instituciones libres, de los medios de comunicación, de prensa, radio, televisión, etc. Y fue toda homogeneizándose. Al hacerse homogéneo el Estado, se hizo totalitario, de una manera no idéntica a otros Estados totalitarios. Fíjense ustedes, por ejemplo, cómo China es un Estado de partido único, totalitario. El no político es una impresionante maquinaria de control social, pero fue liberando espacios en la economía, dándole espacio a la propiedad privada, tutelada por el partido, es cierto, pero llegó a convertirse en una potencia económica, exportadora gigantesca, y demasiado aspecto de esa economía china vinculados a las invenciones, a las esferas de la investigación y de la transformación tecnológica de su base industrial, etc. Y sobre todo también en el aspecto financiero, que bueno, entró a competir en mercados mundiales y teniendo su propio espacio en el capitalismo mundial. Eso es un Estado totalitario muy distinto al cubano, que tiene todas las atribuciones del aparato de Estado comunista chino, pero ninguna de las flexibilidades que le permitían coexistir con un Estado capitalista, con una economía capitalista. La economía capitalista de China, bajo la tutela del Partido Comunista, es una economía de tipo especial, es una capacidad enorme de flexibilidad en lo económico, pero políticamente subordinado a un Estado totalitario. A veces la gente se confunde y cree que estamos hablando de cuestiones que no puedan ser ordenadas, y sí pueden ser ordenadas. El Estado totalitario cubano es un régimen policial, es un régimen de cultura, propiedad, medios, economía, comercio, moneda, todo estatista, ultranza, distinto al chino. El de Venezuela como era, se iba pareciendo al cubano, pero no puede ser como el cubano, porque el Estado totalitario cubano necesitó de una revolución política y de una revolución social, y tienen que agregarle casi como un elemento ordenador una revolución en lo militar, porque habiendo destruido el estamento militar del viejo Estado cubano que dominó la última etapa de la dictadura de Batista, transformó al Estado cubano en un Estado tutelado por una organización política, pero además de un ejército que se construye bajo la tutela del Partido Comunista cubano. Resultado, tenemos un Estado, a defesio, una porquería de instituciones políticas, todas subordinadas al Partido Comunista y la estructura militar en lo fundamental. Eso fue lo que intentaron hacer en Venezuela y no pudieron, por un hecho elemental. En Venezuela nunca hubo una revolución comunista. En Venezuela hubo un copamiento del Estado capitalista, del Estado, de la democracia política de partidos y progresivamente fue negándose el espacio a esa pluralidad de instituciones y de fuerzas políticas y de factores económicos independientes y lo fue domeñando, subordinando al Estado chavista. Resultado, aquello era siempre un rehacer permanente y en lo más fundamental de todo eso, que son las instituciones del Estado, lo más íntimo de ellas, las Fuerzas Armadas y Policiales, fueron progresivamente degenerando a un ejército hipercorrupto que fue el instrumento escogido para tutelar todo. Unas policías y un ejército marina, aviación y Guardia Nacional, todos sometidos a la tutela del partido único, del partido fundamental de este régimen casi o exclusivamente unipartidista del PSV y tenemos esto que en Venezuela conocemos como el Estado chavista pero que no es asimilable al Estado cubano. La gente a veces se confunde cuando cree que la cosa es sencilla y a su vez, por ejemplo, el régimen de Nicaragua es otro tipo de Estado porque nace de la destrucción del Estado de la dictadura y la destrucción de su Estado. En Cuba nació de la liquidación de la dictadura de Batista y de la destrucción del ejército de Batista y del ejército del Estado cubano. En Venezuela hubo por el acceso electoral al poder por parte de Chávez hubo una modificación sustancial en la estructura del Estado provocada por la constituyente en el 99 pero el ejército la Guardia Nacional la Marina la Aviación son instituciones que fueron modificándola para hacerlas adecuadas y sometidas totalmente al aparato del Estado chavista. Resultado un engendro que es lo que tenemos actualmente una deserción masiva deserción masiva de cuadros de oficiales y de rangos inferiores del ejército y de las Fuerzas Armadas venezolanas y un permanente foco de crisis interna que pueden terminar por digamos la desestabilización de todo el Estado. Puedo hablarle con propiedad de que este tema de las Fuerzas Armadas por sí solo requeriría de un desarrollo mucho más detallado. Uno lo conoce pero en realidad esto no nos resuelve nada a los efectos de proponer una fórmula general de interpretación de la realidad política social y militar del régimen venezolano. Fíjense ustedes cómo la economía llamada socialista que era en realidad una economía de capitalismo de Estado es decir había capitalismo en Venezuela pero con una intervención capitalista del Estado que era el que modulaba controlaba influenciaba todas y cada una de las grandes decisiones sobre la propiedad privada y sobre la propiedad pública que era determinante de allí que el Estado capitalista venezolano influenciaba todo el conjunto de la sociedad y créanme que la diferencia es muy poca entre la democracia tutelada de los partidos políticos que controlaban las industrias fundamentales y particularmente el pilar de la economía nacional que era el petróleo y lo transformó el chavismo bajo su tutela en una intercorrupta maquinaria de Estado de capitalismo de Estado pero que a la vez lo asfixió y lo trastornó y lo disecó prácticamente lo hizo inútil lo hizo imposible en su evolución normal hasta convertirlo en una especie de apéndice caramba gangrenado del aparato político del Estado resultado con la moneda hicieron lo mismo y entonces tenemos la propiedad estatal esmirriada y convertida en nada la propiedad estatal que era antes la determinante y la emisión monetaria por parte del Banco Central convertida en un instrumento de corrupción privilegiada las instituciones del Estado venezolano en lo económico y en lo financiero no tienen el menor respaldo de nada las reservas fueron volatilizadas fueron saqueadas y tenemos entonces un Estado pobrísimo con una plantilla de empleados y de beneficiarios que superan los 3-4 millones de habitantes que es un decir porque no reciben ningún beneficio cotidiano ni siquiera esporádico sencillamente existen allí como nómina gigantesca que no reciben ninguna remuneración lo que sí fue el caso en los primeros 8 o 10 años del chavismo bajo Chávez por supuesto tenemos entonces ahora una situación absolutamente de visible descomposición de esa economía el Bolívar ha desaparecido como elemento ordenador de toda esta economía venezolana el Bolívar ya no cuenta como divisa de Venezuela nadie la quiere pero ni siquiera los burocos del gobierno no se manejan en Bolívar todo fue dolarizado y eso tiene un precio mis amigos la dolarización de la economía bajo el chavismo significó que toda la mascarada ideológica respecto a que teníamos una economía socialista en construcción es un soberano disparate esta es la economía más capitalista del planeta solo que se ha hecho un capitalismo delincuencial es una estructura criminal de estado que influencia apaña interfiere todas las operaciones de la economía venezolana todas absolutamente todas bajo el signo del delito de la corrupción de las prebendas de esa burocracia infame que dirige el chavismo y dirige la nación venezolana tomemos solo el caso de la deuda por ejemplo alguien tiene duda de que somos un país absolutamente hipotecado por una deuda que ni siquiera se dice de cuánto es a veces salen cifras por ahí parece que debemos los venezolanos porque es el estado de los venezolanos así sea una porquería de estado es una deuda que deberemos asumir según ellos es una deuda que puede superar los 250 mil millones de dólares 250 mil millones de dólares ¿dónde está esa deuda? ¿en qué nos benefició? ¿dónde están las obras públicas gigantescas que fueron creadas por ese endeudamiento masivo? ¿dónde están las grandes conquistas de la población venezolana a las que hubiera digamos condicionado positivamente el haber contraído esa deuda? no no existe ¿saben por qué? porque está toda transformada en fortuna privada la agencia de merente a la cabeza del banco central y su agencia particular en una oficina digamos del este caraqueño coadministrada se dice por el pelón caprile allí fue digamos la gran lavadora de conversión de la deuda venezolana en beneficio para cuentas privadas para crear la fortuna gigantesca de los bolichicos de la propia boliburguesía bancaria y de la aristocracia chavista convertida en clase propietaria de enormes activos financieros eso mis amigos no me van a decir que no es original de la economía venezolana eso no puede haber existido ni existe en ninguna otra parte del mundo porque nunca había sido expropiado todo un país por la vía del estado de toda la economía al haberle liquidado su moneda y haberla convertido antes de desaparecer como moneda de los venezolanos haberla convertido en activos dolarizados de una casta de malandros que constituye la boliburguesía los bolichicos y la aristocracia chavista en el poder es algo original eso en Cuba puede existir algo de eso pero no lo que nosotros tenemos un estado muy próspero y potentísimo financieramente convertido en un andrajo este el estado pero la finanza generada de una colosal deuda todavía de los venezolanos pero ya convertida en activos privados de la casta capitalista chavista bueno mis amigos es un producto histórico original eso está estallando no hay más socialismo se acabó los últimos remilgos las últimas manifestaciones absolutamente absolutamente minoritarias y marginales en ese todo social en ese todo político de venezuela donde se interviene marginalmente la economía digamos que no sea la dolarizada bueno ahí tenemos esa economía dolarizada significa que el socialismo dejó de ser bandera dejó de ser ideología y dejó de ser motor motivacional de ningún segmento ni siquiera de la propia casta dirigentes que fue la primera que desertó del modelo chavista identificable al llamado socialismo ese de pacotilla que creo chavos de la repartidera la repartidera ya no es viable ni siquiera van a repartir no van a repartir lotes de deuda es lo único que pueden repartir bien mis amigos pero lo que queda de ese estado tiene un problema también nuevo que no lo tiene Cuba no lo tiene China no lo tiene Nicaragua no lo tiene Irán distintos modelos de estado totalitario me refería es que es el papel de las bandas de las bandas criminales que actúan en controlando territorialmente pedazos de Venezuela al hacerse estado delincuente y al haberse repartido el territorio nacional entre bandas hay incluso una originalidad adicional que son el control territorial de bandas criminales extranjeras así se llamen guerrillas de liberación nacional o ejércitos de fuerzas armadas de revolucionarias de Colombia del país vecino así se llame el partido de Dios el Hisrula de origen libanés y ligado a los intereses de Siria y sobre todo de Irán el el ejército iraní opera en Venezuela y es una fuerza actuante a la hora de determinar cuáles son los factores armados incluso que tutelan la orientación política del estado venezolano amigos el escud iraní la fuerza escud la fuerza digamos élite de las fuerzas armadas islamistas radicales de Irán como el Hisgulá o la FARC el ELN y otras guerrillas que hacen escuelas en Venezuela más la más importante de esas bandas criminales el ejército y la policía cubana instalada como fuerza tutora de todas las instituciones armadas de Venezuela señala de hecho para quien quiera ver lo elemental que el estado venezolano se ha convertido en un estado cliente de potencias extranjeras de fuerzas de ocupación extranjera y entonces ¿cómo hacemos para enfrentar nuestros dilemas históricos si no enfocamos desde el principio el tema de las fuerzas de ocupación extranjera actuando como bandas criminales armadas que controlan espacios territoriales determinados espacios territoriales toda la frontera con Colombia y parte muy adentro de la geografía venezolana está bajo tutela de la FARC y del ERC toda Venezuela está bajo tutela cubana y hay aspectos como se llama espacios fundamentales controlados incluso por los aparatos iraní los aparatos de Irán y del Hezbollah de su guerrilla en el Medio Oriente amigos quien dice por ejemplo quien cuida el Alzheimer el Alzheimer tiene una fuerza que no es privada es del Hezbollah que dirige y controla y cuida sus pasos en Venezuela los movimientos de Maduro como presidente de nuestra nación están tutelados regidos controlados por el aparato de seguridad cubana cinco o seis círculos concéntricos de esa seguridad de el ilustre presidente venezolano del señor Maduro es un títere de fuerzas de ocupación extranjera cada vez que se le complica la cosa se va para la vana a pedir línea que le digan cómo es que hace los cubanos que son expertos de de eso en eso de controlar todos los resortes de la seguridad de la seguridad pública la seguridad de Estado bajo la la policía cubana ¿de dónde viene esa experiencia cubana? ay mi amigo viene de 60 años de tutela totalitaria del Estado pero más aún viene el propio riñón de la KGB rusa de Stalin que llevó su experiencia a Alemania Oriental a lo que era la llamada Stasi la Stasi la policía alemana la más eficiente criatura de la KGB rusa bajo Stalin y es la Stasi alemana la que forma los agentes de la inteligencia de la de la de la de la de la de la policial militar y militar cubano bien somos hijos de la Stasi hijos de la burocracia militar de Stalin la burocracia policial de Stalin vía el Estado cubano ahí no hay quien dude siquiera de que estamos bajo tutela extranjera en los aparatos policiales no se acuerdan de la de la pelea de Chávez por echar la misión militar norteamericana hasta que la sacó de fuerte tiuna eso le costó dos o tres años pero lo logró a saber nadie más que las propias potencias extranjeras que ayudaban a Chávez a instalar su esquema militar y policial podían tener derecho a tener injerencia pues en la en el dominio cotidiano de la vida de los venezolanos y de su Estado criminal amigos las bandas las bandas privadas llamémoslas así las bandas como el Coqui el Tren de Aragua Yulexi que se yo todas las bandas del 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 plan del plan de Puenteallala la cárcel de Barcelona o de los planes de Sabanita o de los planes de la de la cárcel de Tocullito todos esos planes tienen espacios territoriales usted le puede parecer hasta rocambolesco o digamos como se llama propia de un guión cinematográfico hace como tres años recuerdo cuatro años descubrieron oro en una quebrada que había oro en una quebradita allí de de Tocullito el pueblo de Carabobo la ciudad de Carabobo donde está sentada la cárcel pues en cuestión de día el prano los planes de Tocullito determinaban quién estaba en ese en ese el hecho del riachuelo ese de de Tocullito quién podía sacar oro y quién no y a quién se le vendía el oro amigos conté muchas veces el caso de que de una que fue una experiencia que contó ella personalmente una funcionaria de una empresa que dirigía los pozos perdón la perforación de pozos petroleros en el oriente y cuando vino esta muchacha a chequear la el funcionamiento del taladro le dijeron que no se podía hasta que no llegara el plan que había que llamar al plan y ya no entendía que no puedo entender y bien entonces por fin llegó el tal plan que controlaba los taladros de oriente y era el plan de Puenteayala los traje a colación no por casualidad en los planes de Puenteayala o el plan mayor de Puenteayala que no sé quién es ahora bueno tenía el control del funcionamiento de la de la industria petrolera de la exploración y perforación de la industria petrolera en Oriente no sé qué funciones tiene ahora y ya no se ya no se perfora poco hace mucho tiempo en todo caso lo que quería era con elementos concretos como eran los de la funcionamiento de estas bandas mire mi amigo usted no se recuerda a un tal Picure el Picure era una banda que azotaba el centro del país y particularmente el estado de Aragua y tenía ramificaciones hacia el estado Miranda etc el Picure tenía entre otras funciones su banda que era inmensa este el el cuidado de las haciendas de Padrino donde se extraía la la arena que iba a una portentoso eh instalación arenera para surtir la construcción de las del ferrocarril del centro del país que se paró se paró y no siguió el Picure tenía el control de eso y era el que cuidaba las haciendas de Padrino proveedoras de esas de esas minas de arena este el material de esas minas de arena pues bien mis amigos sobran ejemplos de y eso que conocemos el 5% del asunto quienes controlan la gasolina seguramente Prane seguramente las jerarquías mayores de los militares que están comprometidos con digamos el desarrollo de su fortuna personal por supuesto y a quien le dan incluso las concesiones de las bombas de gasolina pero bajo el compromiso que tienen que cuidar de la alimentación de su pelotón o de su escuadra de tropas que le asignan y bien tenemos un país fragmentado por intereses de mafias y de subsegmentos de esas de esas poderosas organizaciones delincuentes y lo más visible de todo eso es el control de pedazos de la frontera que es un control que es de un perdón de un intangible el intangible pero muy tangible para ellos es el manejo del cobro de los aranceles de los impuestos de contrabando y en particular el pase de la droga de salida o de entrada de materia de pasta de coca o de hoja de coca o de cocaína refinada ya en laboratorios de la frontera amigos la frontera venezolana es algo subdividido en 100 o 200 pedazos de territorio todos bajo control territorial de bandas específicas de este lado y de aquel lado y las más audaces tienen control de ambos lados la gente de Bernal controlaba este lado en el en el táxila y aquel lado controlaba no sé quién este la llaga el arauca había por ejemplo del lado de del lado colombiano había la gente de gentil duarte una de las disidencias de la farc y de este lado se supone que controlaba el estado venezolano pues bien allá se enviaron soldados y fueron masacrados en una vez creo que mataron 18 la fuerza del gentil duarte y curiosamente después entonces nuestro territorio lo defendía la farc oficial de marques y de santric a santric lo mata pero no se sabe por fin quién fue si fue el estado colombiano que hizo una incursión y lo mató aquí en el sur del sur o fue la propia una propia disidencia de la farc que mató a santric de la oficialidad farc que había pactado con el estado colombiano su actividad legal en colombia pero que resolvió irse para venezuela porque ahí le resulta mejor tener un estado fiel de ello como el estado madurita para su fechoría bien amigos me he detenido deliberadamente en este tema porque es la clave para entender hacia dónde vamos en el próximo periodo y las cosas las muchas cosas que hay que aclarar sobre dónde estamos a nivel de la elaboración de propuestas políticas que nos permitan actuar en esta coyuntura tan dramáticamente compleja como nos ha resultado ser la situación venezolana en esta agonía del chavismo como sistema político ya no es entonces las tareas de hace tres cuatro años ya no son las mismas porque ahora tenemos un estado chavista policial este pero en en proceso de desmoronamiento en estado de despedazamiento de descuadernamiento y ese estado chavista delincuente ese estado bajo tutela de bandas militares y policiales ese estado bajo caos absoluto en materia monetaria ese estado absolutamente dividido y subdividido en áreas de control económico dispersos al propio tiempo tiene elementos de unidad política la unidad la da el partido y el equipo de maduro gobernante con su auxiliar Diosdado para muchas de las conveniencias y tenemos entonces un aparato de la MUD con sus disidentes más cercanos más lejanos al famoso interinato de Guaidó que vigilan las espaldas del mantenimiento de este gobierno porque se puede traicionar todo a nombre de todo se puede traicionar la causa de la independencia venezolana y la causa de la liquidación de ese régimen del madurismo siendo parte del régimen madurista y allí los tenemos en la asamblea nacional esa de corruptos y equilibristas allí de la mafia política dirigente de la MUD viendo a ver quién pasa a primer lugar y distribuyendo las canonías y privilegios que aún puedan existir para esos opositores privilegiados que reciben su salario en dólares en millones de dólares mensuales no individual para varios ¿cuáles son los convidados a ese convite especial del señor Guaidó? ¿qué cúpula de la MUD es la que es beneficiaria? bueno me imagino que allí están entonces los principales convilitones que tienen acceso aún a las redes que existen a las redes de comunicación son los que tienen acceso al secreteo con el chavismo en las instancias ocultas del poder político para entonces como por ejemplo el funcionamiento del CNE del Consejo Nacional Electoral distribuir para los beneficiarios de esas corrientes políticas más afines a las personas que dirigen este estado chavista delincuente para entonces hacerlos parte de los privilegios de tener una portavocía una presencia pública o notoria en ese estado de digamos estado de partidos pero disminuido un estado tutelado por la burocracia chavista y por la por la mafia policial y militar que acompaña al chavismo donde están por supuesto las mafias de las guerrillas extranjeras y de los aparatos policiales extranjeros amigos Venezuela está en un proceso de absoluta descomposición de ese estado la explosión de ese estado ya es evidente quien lo salva ante una coyuntura de derrumbe como el que estamos presenciando por primera vez ustedes bien ustedes ven entonces que ese estado venezolano en ascuas en en equilibrismo y en arriconamiento permanente este lanza pancadas de hogao para dar a entender que aún controla el país y su territorio nada más lejos de la verdad el pánico es la constante del poder político del señor Maduro la constante es la inestabilidad de los factores militares por ejemplo hay siempre un pánico respecto a quien debe proteger como perspectiva de continuidad hay un término que hemos conocido parece que viene de Platón o de Aristóteles traído a colación por los amigos de la escuela de filosofía de Oviedo se llama la eutaxia la eutaxia de una nación la eutaxia de un partido la eutaxia de un régimen es decir la política y esfuerzos que hacen los miembros pertenecientes o los que se identifican con ese estado para mantener en vida y progresión los intereses de esa casta política de ese estado de esa institución la eutaxia del estado venezolano a quien le a quien quien puede garantizar esa eutaxia pues bien en este momento debería ser el chavismo como fuerza política dominante y como institución del estado el que debe garantizar su propia eutaxia ahora bien si esa eutaxia está en estallido en estado de descomposición quien puede digamos mantener la eutaxia de la sociedad de la nación venezolana la eutaxia de la nación es mucho más compleja que la eutaxia del solo estado porque es un todo social mucho más complejo entonces la eutaxia de la nación venezolana no recae ya sobre Maduro que se se encarga de sepultarla todos los días la eutaxia de la nación al parecer si bien es cierto una parte de esa eutaxia de ese deseo de sobrevivencia y mantenimiento pertenece a las instituciones del estado en general es sobre las fuerzas armadas en particular sobre donde recae la presión fundamental de que hacer con esa con ese estado venezolano a donde va el estado venezolano vamos a perecer como estado es decir entra en colapso la nación misma la nación política que representa ese estado bien amigos con 7 millones de migrados un estado absolutamente digamos desparramado en su caos interior unas instituciones asediadas por la delincuencia masiva por el robo por los saqueos por presiones externas militares externas como la que empieza a exhibir colombia incluso hasta los propios estados unidos por la vía de colombia un estado con esas características de presiones tan visibles tiene que estar sometido a fuerzas centrífugas es decir a dispersión de lo que ocasiona esa presión sobre el núcleo mismo en las instituciones la seguridad de venezuela como nación la seguridad del estado que debería garantizarla está hoy por hoy sometida a tensiones crecientes producto de esas presiones externas si es que no bastaran las presiones internas de la descomposición del carácter centrífugo que opera sobre todas esas instituciones y en particular sobre la economía para hacer estallar este tinglado de organizaciones y de instancias y de digamos con instituciones quiero decir todo mis amigos no solo las públicas sino también las privadas o las instituciones que surgen del comportamiento mismo de la sociedad a través del partido a través de instancias culturales o lo que fuere pues bien ese estado venezolano en estado eutáxico comatoso si es que existe el término es decir esa más bien distaxia esas fuerzas centrífugas que operan para destruir la unidad de ese estado tiene un problema es que la nación necesita más que nunca de su eutaxia es decir su preservación la nación venezolana debe ser defendida por los venezolanos mis amigos por las fuerzas sanas que aún puedan quedar en su sociedad y no tanto por este concepto más o menos etéreo de lo que moralmente debería justificar la acción política de cada cual es decir ese deseo de hacer permanecer a venezuela pongámoslo bajo el lente de la realidad concreta hay organizaciones obligadas a pensar en la autaxia del estado por ejemplo las fuerzas armadas y sus actores en las fronteras que van a hacer se pasan al bando colombiano se pasan a la guerrilla bueno más de una vez el señor Padrinda y la fuerza armada de venezuela se pasa por los intereses de la guerrilla bueno esto eso debe terminar está en cuestión ese esquema está todo tendiente a una explosión de todo este sistema de años y años por eso mis amigos de estos temas es que vamos a seguir discutiendo en los próximos programas porque los repúblicos hemos surgido como una corriente que ya está preparada para proponerle a los venezolanos una valga la redundancia una propuesta de gobierno nosotros como saben somos partidarios de un gobierno de facto es decir recogiendo la adhesión de fuerzas de lo que queda de ese estado particularmente su fuerza armada proponemos a lo que pueda dentro de esa fuerza armada ayudarnos a crear una situación de facto de expulsión de todas las fuerzas disolventes del estado chavista e incorporar la fuerza sana que aún puedan quedar en la sociedad venezolana para constituir un gobierno un régimen y un sistema político económico y social que permita que Venezuela siga existiendo como nación civilizada de ese y muchos otros temas particulares vamos a hablar en las próximas oportunidades empiezo este año pues con un programa inicial el número uno de estas ideas para un nuevo estado que por supuesto para proponer ideas de lo nuevo habría que haber comenzado y seguiremos haciendo digamos un enjuiciamiento del viejo estado o del estado realmente existente en Venezuela al que deseamos modificar y transformar en un nuevo estado nosotros necesitamos organizarnos los repúblicos deben surgir como una fuerza organizada y les proponemos eso y proponemos incluso por primera vez que tenga sus propios recursos económicos los repúblicos para operar organizativamente para eso hemos creado un Patreon Patreon.com www.patreon.com es las repúblicos que recogería las adhesiones dolarizadas que remedio queda para contabilizar lo que sería la solidaridad de muchos estamentos que quieren quizás por primera vez animarse a colaborar con una organización política que está llamada a educar una nueva vanguardia en Venezuela y a proponer una salida a la sociedad venezolana atascada y hundida en las miserias en las que nos dejan hasta muy pronto amigo les agradezco todos los comentarios a los foros que iremos abriendo sobre cada uno de los temas que sería largo enunciarlo lamentablemente me detuve en otros aspectos de las consideraciones anteriores para poco a poco voy a darle como se llama la la pauta de los temas que vamos a abrir no a la discusión sino vamos a proponer por supuesto un enfoque y queremos el juicio implacable de todos los que quieran opinar sobre ese enfoque político y teórico de los repugios muchas gracias y hasta pronto mis amigos les habló Alberto Francesco